¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video que es la segunda vez que lo grabamos porque pues ya saben, errores técnicos. Otra vez. Estamos aquí. Tenemos el unboxing del ZTE Blade B10, un equipo que personalmente ya lo comentábamos en el video anterior que no van a ver jamás en su vida, que viene con muchas especificaciones que son dignas de competir en la gama media para este 2019. Considerando especificaciones y precio y diseño. O sea, tiene muchos puntos y lo que más nos gustó es el hecho de que tiene una pantalla bastante grande. Vamos a probar. Lo que voy a hacer ya lo activamos. Vamos a mostrártelo. Lo voy a sostener yo, como pueden ver. Ahí está. Otra vez para que se ve más para acá. Ahí está. Está un poco alejado, está un poco chueco, considerando que estamos tratando de hacer la toma. En general, pues, funciona bien. Sí. Un poco lento a comparación de la competencia. No sirve, ¿no? Sí. Y esto iba a ser un unboxing, pero pues ya vieron, tenemos aquí ya todo el kit. Viene el equipo. En este caso es un color verde. Está disponible en color verde, negro y azul. Y tenemos una edición especial que viene con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, que viene en un color especial, que es un gradiente de morado a azul, que estarán viendo ya en las imágenes. Y dentro de la caja, pues, está nada más y nada menos que un pequeño sobre o folder, donde adentro tenemos la herramienta para la extracción de la nano SIM y de la micro SD. Y tenemos también una carcasa TPU, que, pues, no es la mejor, pero se agradece que ya venga incluida, para que no tengas que andar gastando extra. Tenemos nuestro cable de carga, porque sí, señoras y señores, tenemos cable con USB tipo C. Aquí está, lo pueden ver. USB tipo C. Ya debería ser la regla para todos en este 2019. También tenemos un par de audífonos manos libres. Para aquellas personas que todavía utilizan estos, adelante, sin ningún problema. Y por último tenemos nuestro cargador, que en este caso dudo que sea carga rápida, pero aquí está. Es un cargador que se ve medio genérico. Eso lo tengo que hacer notar. Pero, pues, ya veremos cuánto nos da de carga. Probamos la cámara por primera vez. Sí, vamos a ver la cámara. Vamos a tomar una selfie. Sí. 32 megapíxeles de cámara en la selfie. Y 16 megapíxeles en la cámara principal, más, ¿cuánto? 5, 8. Más 5. 5, ajá, 5. Más 5 en el lente secundario para la profundidad de campo. Tenemos una pantalla 6.3 pulgadas. Full HD+. Gracias. No tenemos HD+. Tenemos Full HD+. Muy, muy bien. Tenemos el notch, que es un notch de gota. El water drop notch. El water drop, que está muy bien. Creo que para este tiempo de... Exacto, está perfecto, considerando que, pues, es lo que todos están usando hoy en día. Sí. Y fíjate que ahorita que estoy viendo la cámara, tiene mucho detalle. Colores, como decías tú... Medios fríos. Medios fríos. Sí. Colores un poco fríos. Pero está bien porque se conserva la esencia natural. Fotografías en pantalla. Aquí tomamos una selfie ahorita. A ver, vamos a tomar una selfie. Se conserva el ambiente natural y no se ve una sobresaturación o algo por el estilo. No, van a estar viendo ya la foto aquí en sus pantallas. Vamos a ver. Una, dos y... Ahí está. Hot cake. Ustedes ya lo juzgarán. Como dije, mira, es un ángulo amplio. Sí, definitivamente. Y el detalle se mantiene. Sí, sí, sí. Si los 32 megapíxeles hacen presencia y no es de esos teléfonos que tienes que estar extendiendo así el brazo. O te estás así saliendo de la mesa para que todo, o sea, para tener una buena selfie. Aquí tienes una muy buena apertura. Sí, además de que como hemos comentado hace rato, pareciera que tiene un efecto como de belleza. Pero no es así, es el equipo natural. Toma en cuenta que no tenemos luz directa de sol. Es una lámpara. Sí, pues, exacto. Ese es un factor muy importante para la fotografía. Y aquí estamos pues en la oscuridad, así que hay que tomar eso en cuenta. Y ya habrá cámaras test y todo eso. Tenemos Android prácticamente puro. Así que, ¿cómo decías? Lo que yo dije es que ZT es un Android puro que no quiere salir del closet. ¿Por qué? Porque tiene una capa de transmisión muy, muy, muy poca. Muy, muy pequeña. Y todo nada más es bastante Android P. Prácticamente. Y sí, como lo acabas de decir, aquí tenemos nada más y nada menos que Android P. Ya no tienes que esperar actualizaciones. No tienes que esperar absolutamente nada. Tenemos Android 9.0 disponible desde que lo sacas de la caja. Una ventaja súper, súper bien. Navegación por gestos, que es algo que me estaban preguntando. Si tenemos navegación por gestos o puedes tener las típicas teclas de navegación de Android. Tenemos jack de 3.5 milímetros. USB tipo C en la parte de abajo. Reconocimiento facial, ya lo vieron. Lector de huellas, que en este caso vamos a hacer la prueba aquí. A ver, ¿qué tal? Dedo. Bloqueamos. Dedo. Súper. Muy eficiente. Muy eficiente, muy rápido y no se equivoquen absolutamente nada. Otra cosa, a ver, interesante de este teléfono. El precio. Este equipo viene a competir con un precio de 4,499 pesos. Que, pues, no está tan mal. Está muy de la par a lo que equipos de la competencia te están ofreciendo. Entonces, pues, no hay pretexto para no considerarlo. Sería cuestión de ver el rendimiento del Helio P70, cómo se comporta hoy en día 2019 con aplicaciones que hoy utilizaríamos y ver qué tal. Porque sé que cuenta con inteligencia artificial. Así es, inteligencia artificial nos cuentan en el evento que puede darte un uso más placentero, más dedicado al usuario, que es lo que importa. A futuro. Es una inteligencia que no nada más se limita a la cámara, sino que también a la experiencia de usuario. Así que eso ya lo tendremos que ver en una prueba de largo plazo. Una prueba de día, al review y todo eso. A ver qué tal se comporta. Y la edición especial, esta versión, es la de 3 de RAM y 32 de almacenamiento interno. Tenemos la de 64 que viene con un precio de 4,999 pesos por tiempo limitado en Telcel. Así que, están a tiempo para comprar este equipo para mamá. Si quieren... Digan las madres, solamente decimos. Todo el mes de mayo pueden aprovechar y tener este teléfono para sus mamás. Es un súper, súper buen regalo. Yo no dudaría en recomendarlo absolutamente nada. Ok, yo creo que... ¿Algo más? Pues, no. ¿Qué te gusta? Ah, 3200 miliamperios de batería. Que tampoco están tan mal. No están tan mal, pero pues hay que ver que también se comportan porque... Es muy importante. O sea, nosotros que somos reviewers, estamos acostumbrados a cierto amperaje y cierta autonomía con un Qualcomm Snapdragon. Yo no soy... Yo no he probado tanto los... El Helio. El Helio. No soy tan fan de esos. Vamos a ver qué tal. Vamos a hacer algo porque también tú vas a tener este equipo en tu canal. Mientras este video se está grabando, DHL está entregando el equipo en el caso. Y no es broma, es literal. Ok. Vamos a hacer nuestras predicciones de cuánto tiempo crees que te va a dar de pantalla encendida. Yo creo, con 3200 miliamperios que nos va a dar, bueno, a mi tipo de uso, yo creo que unas 6 horas y media de pantalla encendida. Esperaría que esto fuera el caso. Si es menos, sería una pequeña decepción. Yo me voy por 19 horas de uso, 5 horas con 40 minutos. 5 horas y 40. Casi 6 y yo 6 y media. Y tú, pero ¿cuánto tiempo lo usarías tú, más o menos? Yo creo que sí lo estaré utilizando... Que te gustó unas... Sí, unas 14, 16 horas también de uso. Continuo. Porque sí, los días de uso ya saben que yo me pego en el teléfono. Y muchos se quejan de que, de seguro te la pasas video en el teléfono. No, no. O sea, para esos videos sí. Son videos dedicados. Que estoy ahí pegado. Pero ahí se desbloqueó. Desbloqueo facial. Este... Pero pues sí, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Tengo esperanzas. Este equipo viene muy prometedor. Las cámaras también se ven muy interesantes. 32 megapíxeles en la selfie. No muchas empresas lo están haciendo. Exacto. Son un poco los que están dispuestos a arriesgarse. Y pues yo creo que con esto acabamos con el video, ¿no? Perfecto. Con esto terminamos el video. Tenemos mucho trabajo por hacer. Así que nos estaríamos viendo en varios videos juntos. Exacto. Nos vemos en el siguiente. Cuídense. Chao. 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 Gracias por ver el video.